Van de toros, no hacen ni una vaca, yo un bacán en una maca Rap de la mata, candela y pata, más del sereno que de serenata Estando más palo que niño en piñata, me encomiendo es al divino niño El que llegó fue tu vecino niño, que no me falten los verdes Para darme los aliños y caer donde el señor de los anillos Ya me besé con la prima de Judas, me tiene el Ruri y las bernudas Pa' mi esa es la menuda, me tiran la mala, pasan y me saludan Como el apóstol Tomás, ninguno queda con la duda Cada zampo es una pesca milagrosa, si yo cocino no lavo la losa Mientras veo como posers fozan, las gatas celosas, la tela costosa Ustedes los patea una mimosa, a mí no me hablen de esas cosas María Magdalena llora después de escuchar tus temas Con Ingeniero y suenan peor que en la Macarena Que si la herida es real, ve, tócala y comprueba Emprenden el camino, peregrinos a su metacueva El milagro se hace porque los hombres se juntan Cuando la fe está intacta no hay ofertas que confundan Si esto vuelve y se inunda, que alguien salve los equipos No te subís a Starca sin pagar el anticipo El milagro Música 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 Gracias por ver el video.